muy buenas chicos que tal están aquí estamos en un videíto directo y episodio de magic craft episodio en el que nos quedamos en esta especie de altar donde tenemos un templo si no me equivoco templo en el cual tenemos este objeto que no tengo ni la menor idea de que sea y esta roca que literalmente lo único que hace es que se queda con mis objetos y me lo devuelve no hay mucho interesante pero también encontramos este receptáculo familiar de algo que no tengo ni la menor idea de para qué sirva no lo dejo ahí pero sí 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 quito esto esto también se llama receptáculo no sé si tengo que juntar los huevos y donde la minoría de para qué sirvan quizás los puedo juntar no no sé no tengo idea para qué sirva pero quiero empezar a picar acá o no o no aplicamos para pensar es indestructible esa cosa entonces voy a dejar el receptáculo donde estaba para porque supuestamente debe ser importante no bueno el punto es que ya tengo un conocimiento de los base de astral de sorcery y digo para hacer todo porque si no hay tanta información que luego me olvido igual que como pasa en el capítulo pasado donde logramos hacer un mejor se los muestro donde está logramos hacer una especie de invocación o algo así que nos da combustible infinito a cambio de quitarnos vida cual no me agrada pero de tenerlo pero no sé cómo aún si ya me está bajando vida creo que se quita esto no más y eso se detiene porque supuestamente si está activo y no hace nada no me debería quitar vida está bonita la cosa pero tampoco es el plan perder vida desde noche de hecho voy a guardar donde se haga de noche libro hechicero novatos no sé que sea con muchas cosas y de hecho acá tengo tanto espacio que ya ven que no me falta más que sólo un cofre la pila azul y dejamos todo esto me puede servir quizás esto también nos dejó porque todo este cubito no sé si me servía o no no recuerdo muy bien lo que estaba haciendo en el capítulo pasado orar cerrar una tumba que orar cerrar una tumba sosteniendo el recipiente con la mano libre deberían permitirte revivir a un familiar yo me podría revivir a mí mismo eso sí es una duda extraña vean un objeto para revivir a alguien pero yo no tengo el mundo multijugador y tampoco sé que es tundering no tengo ni la menor idea de lo que hace pero listo vamos a comenzar con el mod de astral sorcery que es súper divertido y y si se desarrolla bien podríamos sacar mucha ventaja de eso que es esta línea blanca es donde están él los por infinitos ok vamos a intentar primero era marco el primer objeto decía con 2 de marco 2 de acuamarina que no sé dónde estás acá están 2 de acuamarina y una perla de enderman y la verdad creo que no tengo y no me lo crea no puedo no creer busquemos buscar esa perda de enderman acá tenemos una prueba por suerte así que me voy a meter y voy a matar a todo lo que encuentre pero que no era toda la cueva aquí está ok entramos tengo cuatro antorchas para sobrevivir y no se ve nada tengo un montón de marco de así que marco no va a hacer falta hoy no hay nada porque así va a ser así va a ser mano pues comenzamos un poco fuerte no a ver pues tenemos que buscar entre más en el día no aparecen verdad tengo la mitad de vida por ese hechizo que hicimos también tengo de poción pero pero no me acuerdo cómo se hacía la cosita y no es investigado del tema de nuevo una estructura rara que se hace un día de exploración de nuevo una gallina necesito algo para comer y ya un plagazo ok esas cosas son extrañas me parece extraño esos árboles deben tener algo por suerte ahora se pueden nadar rápido bajo el agua cosa que no se puede hacer en micrón antiguo y ya que un arbolote no creo que está encima de la colina y por eso parece grande ok entonces este arbolito creo que es abeto sin más pero sus hojas son azules las roquitas interesante porque no había nada interesante era una ilusión mano bueno esto es lo único interesante que veo pero aún no sé para qué sí a la casa del petróleo me cae un esqueleto bien otro esqueleto una bruja que aparece de todo ok ok me voy pues ahora tendremos que buscar un enderman quizás vaya a instalar el mod de este para hacer que se duerma en la tarde y se haga de noche porque esperar a la noche es mucho tiempo hay un el mod este como se llamaba el mod hay un mod para hacer que los días sean más largos y las noches más cortas este hola ahí sí me dejaste loco no sabía que eso existía una aldea una aldea una aldea manos comida un cuervo un cuervo nunca había visto una aldea en este bioma y menos con cuervos y goblins así que esta aldea debe tener algo extraño voy a dejar acá una cosa como idea de color verde porque está no me voy a confundir de color verde amarillo rojo azul a solito parece más aldea supongo aldeanos que no hacen más que tragar creo que esta actualización los aliados son simples aldeanos no tienen profesiones ni nada ok por lo menos tenemos mucho de comida acá no creo que esa es una aldea simple de actualización pasada oye que yo soy pro player oye que soy pin hackeado hoy es diferente oye que no hay mucho interesante acá o si ah es que no puedo correr por eso es que no salto bien ok mejor a ver debe haber algún golem no sin esta actualización aparece en golem por tener aldeanos normales y los aldeanos normales no sirven para nada más que tragar puedo usar a los aldeanos para hacer una granja de experiencia de una granja de hierro debe haber otra cosa u el avisa de atrás creo que es eso a ver primero ordenamos ideas quiero primero comida estamos aquí viendo que allí en este lugar que estamos en la mesa de crafteo me vendría bien aquí no hay nada seguramente no hay nada pero para quitarme las dudas voy a subir son cuantos pisos dos no más uno y de hecho perfecto pero no más bueno que si no hay nada interesante al final me encontré un goblin encerrado para que sirven estas cosas son raras y casi le mete un golpe le metió un golpe y te aseguro que estaba muerto en tres segundos hubo hay más cositas por acá patatas esta cosa pero se tiene que cocinar prefiero que prefiero llevarme y no para hacer pan y buscar una mesa castigo que no debe estar tan difícil pero déjame abrir la puerta ustedes nacen ahí o como nacen ok creo que no tengo madera quizás esto sea una especie de hacha por favor que sirva como eso porque si no me voy a demorar mucho no sirve como un hacha tenemos que sacar uno por uno 2 y 3 para ser suficiente para hacer un hacha y con el hacha y empezamos a talar un puesto aquí y esto ya como esto así y un hacha perfecto por lo menos de madera con un hacha de madera ya tenemos para craftear esto no lo voy a dejar así obviamente tengo que quitarlo por completo perfecto y quizás un árbol más para no quedarme sin madera luego importamos perfecto y ya con esto ya tendremos suficiente para hacer comida montones y además tenemos una mochila de tamaño medio para poder empezar a guardar cosas que esto la matada de pesa al matada carne comida que son muy hábiles mano cosechan antes de que yo llegue hay un par de comida fin a no medio la semilla ahora ok de un granjero yo quería ser un dinero pero no podría ser un granjero eso definitivamente no es normal o le bajé tanto los gráficos que así se ven los árboles ahora creo que le bajé los gráficos al máximo no sé cuántas sino más sí y un estación de noche bueno desde hace de noche pues mejor así obtenemos un enderman así que no voy a dormir esta noche voy a poner esto y me lo como en la cara de la noche en la cara de la noche pero como un sombrero de brujas hoy hoy como regeneró vida esa regeneración de vida es normal ok tenemos que guardar cosas porque no me alcanza el espacio y tengo el inventario lleno de basura la comida este es un cuervo si hizo daño no miren a mí bueno todo lo que no voy a usar y escuchar los primeros zombies no están los gustos tampoco 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 si esto no y porque un poquito más de comida quizás un poquito más de comida porque así no voy a sobrevivir de hecho voy a estar en todo y luego de apagar aquí un poco de luz perfecto solo que ustedes no van a ver mucha verdad y eso que tengo el brillo al máximo si no me equivoco gráficos brillo al máximo espero que se pueda ver por qué tengo que quedarme de noche para poder cosechar yo para poder matar algún hermano voy a ser un poco de pan más y ahora si comienza la exploración probablemente el lugar donde estoy yendo es muy peligroso porque es el apisal ahí aparecen zombies al por mayor bonito ok aunque no me hace daño aunque voy a ir caminando tranquilamente nada me va a pasar y nada me va a pasar porque la vaca está loca creo que si le puse el modeste de que las vacas o animales empiezan a atacar porque le sale como un nombre de han pasado cosas muy raras entre segundos punto de muerte a mi espalita gracias no me mire así si estás ese es el mod este es el mod este es el mod dios ahí quiero sacar este punto listo este es el mod manos este es el mod de la visada que es esto eso si nunca lo había visto antes hay casi me cayó y araña un poco de hilo hoy 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 supresayan es esto es esto es esto pero no me quiero meter ahí porque wow peligrosa esa zona hay no molestes me voy a meter a mi casita aquí hay una daga y no sé qué material sea este ok 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 no es nada hay una mesa de casteo hubiera aparecido antes la verdad hubiera sido mejor soporte y armadura con un algo eso me parece una espada no sé qué juguetito sea esto pero no es una espada es un objeto al parecer qué hace uso uso qué hace el uso con un palo y no sé qué haces el uso y con el uso con un capullo de seda haces hilo de seda y con el hilo de seda haces lana cuerda tome de pericia un libro usado para almacenar experiencia yo como una moldura y un cristal cualquiera con no sé qué hace una seda mágica y con la seda mágica haces armadura de mago ok pues me gusta lo llevo y este casco también de armadura es un casco de como se llama este material el que parece cobre y esto también me lo llevo porque puedo lo demás se puede quedar no es esto es paja wow ah mira tengo un corazón extra salud máxima se aumenta uy y esto es que si salgo sé que pero todos se van a quemar voy a tener que dormir porque acá no voy a sobrevivir ni una noche así que duermo y cuando despierte todos estarán quemando o algo así o simplemente desaparecerán mientras el esqueleto debe estar por acá oye el esqueleto yo lo había ponido ahí ah doble araña mucho hilo no voy a estar ni un esparazo antímano ya bueno un esparazo no más tampoco tampoco discriminamos pero no está el esqueleto yo lo quería matar y esto también qué es déjame eliminar esto déjame eliminar esta cosita y ahora sí qué es esto este es el avisa cuando me meto se hace de noche este es el avisa hay una estructura extraña acá también eso sí es petróleo mano eso sí es una buena mena de petróleo escucho cosas raras aquí obviamente aquí debe haber algo no me puedes poner esta estructura y decirme que no hay nada o si puede ser así llegó la hipocondría de verdad no no hay de verdad solamente es una estructura al azar que aparece por ahí o quizás se intentó construir y no vio que estaba sobre el agua y dijo no acá no entro no me lo creo de verdad esto me ilusionaste de esa forma voy a subir acá bueno me lo llevo igual todo y venimos un poquito por acá que escucho mano debe ser una rata pero no sé dónde está la he escuchado súper cerca oh vacas pero esas estamos seguros que son vacas demonios mira me acerco a ellas y me dice oh tú tienes 10 de vida la vaca demonio tenía 6 a no ser que todos sean demonios no esos no son demonios definitivamente pero no sé qué es tundering qué es tundering qué hago con tundering ah un poquito de esa cosa pero luego va a ser un poco inútil ok pero no se rompe creo que aún no me han golpeado y que es esto que es esta magnificencia que ese es un pollo pollo que es esta magnífica cosa tienes acá a un señor sentado escuchan como si estuviera caminando sobre slime cuando entro a esa zona negra no hay nada no qué raro qué es esto qué es esto ok aquí voy a dejar otro punto de spawn por ejemplo aquí afuera y hago un punto crear nuevo y le voy a llamar no sé un token o algo así voy a poner color este color porque queda bien con el lugar y cierro puesto que no sé si lo rompo o desaparece creo que no debí romperlo creo que tengo un pico de hierro no quiero romper y no me de nada deja lo busco o vengo por otro momento mientras sigo investigando no sé porque si son un poquito extraños sigo investigando porque soy minero y un poco de acuamarina supuestamente aquí debería poder hacer algo quizás aquí se invoca no sé qué o algo así un poquito de lava en medio de la nada es copper esto es lo que me da vía adicional ok por aquí un poquito de esto esto es útil si no me equivoco creo que es azufre para hacer un cohete un poquito más de copper esto es diferente cobre bueno voy borrando todo guardo pin 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 4 de cuero creo que quería 4 de cuero exactamente para hacer algo pero no me acuerdo de qué era sé que era un mod pero no me acuerdo un poquito más de hierro lo que podemos que es el minero aquí todo el día es de noche así que otra de estas estructuras sumerjo a ver a ver ¿qué es esto? no es nada es solo hierba después a ver un poquito de cosas gratis hay un ritual o algo eso si no no me lo queas quiero cuero así que disculpad vaquita disculpame vaquita disculpame vaquita tú me viste por dos gracias y tú no me viste nada más que carne hay un montón de vacas en esta zona y los trobles por ahí son muy abundantes así que debe ser una especie de bosque el cobre en toda la cara una casa de bruja pues que este lugar está un montón de cosas hola no creo que este sea un lugar de rituales así que voy a intentar picar creo que simplemente es una estructura cualquiera debe esperar algo que a mí no me convence si no hay nada no hay nada literalmente no entiendo no tengo ni la menor idea de por qué hacen esto uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí con uno de estos lo pongo aquí y creo que lo hicimos tan bien que nos sobró una pieza acá no va esto acaba otro de estos y uno más no, era al revés esto va en la cima no sé que sea y me voy a romper el pico pero solamente por hacer esto bien poner esto aquí esto aquí y esto aquí perfecto ahora está corrupto esa esa cosa pues tenemos un montón de cosas la verdad vamos a hacer con tanto hay otra vaca acá salen vacas a montones en este lugar me gusta para farmear vacas hay más vacas hay una caída hay un bosque muy denso estaciono de noche y eso me preocupa el conjuro para hacer que el día sea más largo y la noche más corta es súper simple pero no me acuerdo cuáles eran los pasos hay un libro específico un poquito de pan y salgo de este lugar porque sé que si se hace de noche y estoy en este lugar van a pasar cositas feas otra vaca hay un montón de cosas especialmente no hay tres pasos sin descubrir algo nuevo qué es esto de verdad no sé qué es es una sombra hay una casi tú no serás el jefe final o malcriada o malcriada y como subo luego es una escalera mira lo bondadoso que soy le tiraste veneno y yo te hago una escalera pero no hay nada ¿qué fue? 17 segundos aún o sea un zombie viene y hace lo que quiere conmigo otra estructura por ahí y otro de estas por allá visto una rana dos tres ranas ustedes quedan sí, sí, sí te paga tú también ok vamos por partes aquí otro de estos con un receptáculo obviamente ese receptáculo es para algo me voy a comer un pan ¿qué fue lo que acabé de sentir en el pecho? ah lo que creo es que me entierro debajo de mi tumba es un griffin déjame quitar esto ¿qué es un griffin? o sea me paro aquí griffin 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 de verdad no sé no sé qué me mató ventrón mágico me lleve algo útil supongo libro hechicero hechicero piedra conocida me llevo todo nomás me llevo todito aprendiz ese es un libro más avanzado ok y acá pongo otro punto que el mundo me va a quedar con muchas de estas cositas punto rs no receptáculo abisal lo voy a poner rojito perfecto y esto de nuevo se queda con mi espada no sé para qué sirve nos vendemos de nuevo a este bioma debe haber algo oculto es el avisa debe haber algo de ley es de noche no sé nada me meto más hacia el centro otro de estos esta cosita es muy bonita son dos no no ya sé qué es esto acá estoy muerto este es como una especie de templo de magos y estos magos de verdad son difíciles y si intento escapar me van a regresar ya lo intenté en el modo de prueba de mod y son tres lo peor pero las recompensas son muy buenas la verdad es un ejemplo ¿es un ejemplo? no 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 me mates de nuevo no dios mio ahí no me voy a detener hasta matarlos son mis cosas gracias ahora sí continuamos menos uno por suerte ese fuego no quema los objetos necesito espacio no ya te vi 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 au el lugar se me está llenando de cosas como estas donde están mis cosas gracias ahora sí termino contigo y guardo mis cositas me estoy quemando me estoy quemando no sé cómo cómo quitarme eso hola ahí está uf ¿qué es eso? oh una casa de brujo ahí puedo traerle algún brujo real para este es de la visa este seguro bueno creo sobrevivo a los y me mata eso ¿dónde están mis objetos? aquí están y contigo acabo ok me llevo esto y estos objetos mano esto siempre mínimo un objeto de los que más importan estas cosas ¿qué es esto? avisa al zombie zombie avisa este lugar es horrible tiene 9 puntos pero llevo todito mano todito esto resiste mucho ¿no? tengo una chata ok hasta que esto se rompa va a pasar medio año ok no sé que sea esto es súper resistente fin me llevo 3 de 1 me asusté de esta forma mano me sigo llevando estas piedras creo que ya sé para qué si me de estas piedras son para crear mi tótem este de de blood magic si no me equivoco porque ahí hay un montón de estas cosas y son difíciles de crear no me lo creo solo rompí uno bueno ya ya regreso luego déjame ver algo sí perfecto y tenemos esto que no nos sirve ya vimos que no hay nada debajo puede haber algo aún toda la cara ya sé pro play hermano oh me un algo carne plagada de corallium en el hueso ok tengo plagada de hueso en el corallium y este lugar es bonito y lo mejor es que el mago es bueno este es un tótem de una casa de magos bueno solo que se lo intento matar pensar ah eres malvado me dejaste en nada pueden ser buenos o pueden ser malos y creo que yo me llevé la mayor suerte de mi vida es que si lo golpeamos se va a ir hacia la izquierda y a la izquierda él podrá meterme una habilidad quiero regenerar un poco más de vida porque sé que si me meto un golpe estoy muerto y si regenero o sea si reaparezco voy a reaparecer debajo de mi tumba y eso va a ser un poco raro golpecito golpecito hoy me hace como todo el inventario no te dejas golpear perfecto en un montón de estos cristales pero no sé para qué sirve esta mesa me encanta y de hecho no hay nada más o sea si no tenemos al mago no tenemos nada acá solamente esta mesita ojalá que no se rompa perfecto uff uff todo lo que desbloqueamos maestro es el libro es el libro más avanzado que hay miren si pongo acá el libro tomo arcano tenemos de aprendiz aprendiz avanzado y maestro creo que es hechicero hechicero libro hechicero acá tenemos hechicero aprendiz el más bajo creo que es el novato sigue aprendiz luego avanzado luego maestro y luego de eso sigue el maestro nomás uno de los libros más avanzados que hay del mod de magia oh qué hermoso me voy a llevar un montón de libros creo que para esto quería el cuero así que acá lo tengo gratis me lo llevo todo me lo llevo mano no hay no hay chance a que me lo deje oh este ese cofre también la ley se salva ni los cofres se salvan oh hermoso yo creo que con estos avances que tuvimos sería un buen momento como para ustedes ya saben hermanos ustedes saben para qué sería un buen momento ya saben sería un excelente momento para despedir el videíto del día en este hermoso castillo que de hecho no era tan hermoso porque el mago resultó ser malo si el mago era bueno podía tradear cosas interesantes pero nos tocó un mago malo encontramos un montón de estructuras entre ellas encontramos el el avizal el terreno de avizal hemos muerto un millón de veces pero encontramos otro de esos totems que tiene receptáculos hemos obtenido ah hemos matado a esos magos que nos dieron cosas interesantes un montón de cosas también lo obtuvimos por por los magos que nos atacaron y un poco más la verdad es que no vimos tantas cosas que ya ni me acuerdo está una casa de brujas que no nos sirvió para nada y acá también veo un arbolito que no sé y encontramos esto este es verde no tengo verde hasta ahora pero falta demasiado se murió pero no me dio nada queda otro por ahí tengo que quitar esto antes de que se siga multiplicando matelo antes de que se reproduzca uy esa cosa que recia ¿no? por favor rompete no me lo crees se pone en toda la cara este kamikaze también encontramos otro árbol vacas calabazas dios mío todo lo que hay un segundo quiero romper esto déjame tranquilo un segundo quiero ser feliz te pongas enfrente mía no lo veo no lo veo ahí está uno porque y esa velocidad vamos a cerrar hoy y ahora se pone otro instantáneamente tres ahora tengo en toda la cara creo que era aquí no no era aquí de hecho tengo que liberar un montón de estas cosas no era aquí 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 mismo y ahora me alejo un poquito porque quiero eliminar esto que están de más déjame eliminar lo que no me sirve como este 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 y ya pero quiero romper esa cosita pero no me dejan romperla me dejan ser feliz me dejan ser feliz son demasiados necesito un pico un pico real pero creo que tengo hierro no pero tengo hierro en la casa que pongo pero para que no termina el directo ganando esta batalla spawn insta y lo voy a poner de color celeste azul rosado ya que no tengo nada rosado y vengo a la casa me hago un pico de hierro un dos tres me llevo esto de hecho también quiero vaciar mi inventario eso es me llevo más cosas ok esta batalla va a estar medio difícil es medio difícil esta batallita pero todo sea por dar espectáculo a ver por aquí también un poquito más de esto como aguante este cofre gigante no te lleva todo y saco esta que debe ser importantísimo ok dejo todo esto tranquilamente y me hacía el pico que de hecho deje el hierro un dos tres pongo esto aquí y esto aquí con esto yo tengo el pico hacemos pp directo a el rosado y aquí rompemos esta por acá me subí aquí para estar seguro pero ya desaparecieron las cosas otra cosita ¿verdad? esa velocidad bueno ni siquiera eso falta pelear y bueno supongo que hasta aquí podemos ir dejando el directito del día o el videíto del día el episodio del día porque ya hemos obtenido un montón de cosas y aún así tengo que aprender mucho más porque ni siquiera hemos empezado con el mod de astral de sorcery ya tenemos el mod de avisa tenemos el mod de blood magic tenemos hasta un caso que me da vida adicional que al parecer se rompe pero hasta acá tuvimos un gran avance o al menos eso me parece hasta a mí así que espero que les haya gustado y si es así simplemente dejadme un bonito like y sin más nos vemos en el siguiente directito video episodio o como lo quieran llamar de magic craft sin más que decir nos vemos en el siguiente videito chicos chau chau nos vemos bye